Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo debo. Esa chica es... ¿Una señora? Parece que últimamente dejan entrar a cualquier... Echa un vistazo a estas mercancías. Mirad, no te costará ninguna espirla. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el... ¡Sangre por sangre! ¡Venganza por Ersa! ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... Sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Eh, aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la corte de Resol. La esquina de la alfombra está deshilachada. Y el suelo está desgastado. Veamos qué hay debajo. Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Osiram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece un retrato de la familia de Olin. Parece un retrato de la familia de Olin. Gracias por ver el video. Aquí hay mucho metal. Podría ser lo que necesito. Parece grande y pesada. Vamos a darle un empujoncito. Es que no te dije que no rompieras nada. Vamos a dar un empujoncito. Vamos a dar un empujoncito. Vamos a dar un empujoncito. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Sirve y vivirán. Desobedece. Y les abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar a amigo. Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco. Revela lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Como ver a través de los ojos de otro. ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo puede mostrar lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karyas sombríos, eso ya lo sé. Sino los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Ersa, y te esperaré allí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. El paso del Risco Rojo... Veré qué puedo hacer. No me hagas suplicable. Muy bien. ¿De qué querías hablar? Eres una forastera, así que bien. Pero una Nora, así que quizá mal. ¿Temes las ruinas de los antiguos como muchos de tu tribu? No, pero algunas pueden ser peligrosas. Entonces quizá hayas visto lo que busco. En tus viajes has encontrado unas extrañas vasijas adornadas con símbolos de los antiguos. Estos consisten en un cilindro hueco con un asa circular en ambos extremos. Si me traes esas vasijas en juegos de cuatro, comerciaré encantado con lo que tenga. Sí, sí, acabemos. Tengo cosas que hacer. ¿Para qué rituales se crearon esas vasijas? Estoy convencido de que tienen una finalidad de ritual usadas en conjunto. Algunos creen que se usan para ceremonias de té, otros que contienen esencias sagradas y aceites para el culto. Pero yo creo que se empleaban en la solemne costumbre de afeitarse la barba. Una para el agua, otra la loción, y así. Cada fluido en su vasija especial, majestuosamente aplicada a la cara, en cada fase del rito, debía ser impresionante. ¿Qué vasija se usaba para cada cosa? Debo saberlo, debo continuar mi investigación. ¿Seguro que la gente no bebía de ellas y ya? ¿Beber? ¿De esas obras de arte de la artesanía? ¡No seas ridícula! ¡Te dejaré que sigas con la caza! ¡Adéntrate en las ruinas! ¡Mmm, sí! ¡Pareces muy capaz! ¡Puede servir! Ven, si quieres. ¡Mmm, sí! ¡Te recuerdo! ¿Has encontrado las vasijas que buscó? ¡Que disfrutes tus viajes como yo disfruto mis estudios! ¿No te habrán llevado tus viajes a antiguas ruinas? ¡Hablemos de él! Solo tengo las mejores mercancías. ¡Pruébalo tú misma! ¡Mira estos productos! ¡Mira los drones! ¡Puede un martillo sobre el acero! ¿Todas las noras son tan descaradas? ¿Estás preparadas? No me sorprende que se no pague la corrupción. Espero no quemarme bajo el sol. Otra vez. ¿Eso es todo lo que tiene? No me sirve. Es la tercera. No me sirve. No me sirve. No me sirve. No me sirve. La vida en la conquista nunca fue fácil. 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 Obtén la misma marca en todas las pruebas de los terrenos de caza y te daré un arma de la logia. Enséñame las marcas que has logrado y veremos si optas a una de las armas especiales que te tengo preparadas. No tengo bastantes marcas. Tranquila. Cuando tengas marcas de las 15 pruebas, te daré la siguiente arma de la logia de cazadores. Disculpanos. Ah, la cabalgamáquinas nos deleita con su presencia. Una Nora, ¿verdad? Una luchadora de las tierras salvajes. Las tierras sagradas, pero sí. Todo me lo he ganado luchando. Ah, dime. ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas y hacer lo que les plazca? Pues claro que no. Pero es lo que haces ahora mismo. Apestas nuestra logia. Molestas a todos. De superior tienes poco. Ligan dijo que debía verte para ser miembro. Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro. Pero eres una salvaje. Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores, mientras yo sea el halcón solar. Piérdete. No. Tengo entendido que aquí hay reglas. Si no valen para nada, entonces tu posición no tiene sentido. Así que deja de alardear. ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien. Talana está libre. Qué apropiado. Una basura apadrinando a otra. Ahora lárgate de mi vista. No. Ya. No. No. Sí. 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 No. 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 ¿Qué pasa? ¿Eres Talana? Asis me dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie. ¿O vas a intentar librarte de mí también? He vivido cosas peores. Seguro que sí. Pero no. Nada está bien. Y menos hoy. ¿Qué ha pasado hoy? Rojafauce ha matado a uno de los nuestros. No hay un atronador más peligroso. Corta árboles, rocas, personas. Lamento oír eso. Es lo que hay. Asis, ¿me hablas de él? El halcón solar de la logia. El más tuerzo, perdón, miembro de mayor rango. Ha acabado con demoledores, acechadores, bégimos... ¿Y qué? También he cazado muchas máquinas. Igual que yo. Una vez derribeados, sabe empestad. Pero... Él fue el que trajo antes los trofeos. Así va esto. Quien derrote antes a la máquina más bestia se vuelve... El halcón solar. ¿Cómo te vuelves un halcón? Cuando un halcón muere... Su tordo asciende y ocupa su lugar. Sin importar la opinión de nadie. ¿Quién es ese tal Ligan? El de la puerta. ¿Ligan? Es un halcón. Tuvo una trayectoria impresionante. Pero ya no lucha. Ayuda a la logia de otras formas. No como otros halcones. Que acaparan las mejores presas y luego dejan el bar seco. ¿Hay alguna cacería en esta logia? Solo os oigo parlotear. Claro que sí. Lucha contra una máquina. Llévale el trofeo a Asis, el halcón solar. Y nadie negará que la abatiste. Estoy lista para cazar, así que... ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten haberte menospreciado? Pues háblales en su idioma. Mata tres dientes cerrados, dos demoledores y un acechador. Entrega los trofeos a Asis. Les cerrará la boca. ¿Me apadrinarás si lo hago? ¿Lo pensaré? Para fastidiar a Asis. Los decapadores no debería admitir a mujeres y salvajes. Es una indigencia, un car y alobes. Me duelen hasta los huesos. He trabajado. No. Gracias por ver el video.